El tiempo pasa sin parar No se detiene nunca, se queda a pensar ¿Qué más quisiera yo encontrarme? Otra ilusión Pero es inútil y solo encuentro más y más dolor Todo fue un sueño, nunca vi la realidad Y con empeño siempre quise amarte más No me arrepiento el fin, ya que no estar Aunque el momento es muy difícil de olvidar Penas y más penas Hoy sufro yo Aunque quisiera librarme de ellas Vivo con ellas Y sin tu amor Es el destino que nos logra someter Por el camino que nos toca recorrer Y ese cariño que en el mismo me encontré Me ha confundido, no me supo comprender Penas y más penas Hoy sufro yo Y aunque quisiera librarme de ellas Vivo con ellas Vivo con ellas Penas Y más penas Vivo con ellas Y esos ça ¡Vivo con ellas! Gracias por ver el video.